Es muy temprano Muy bien Estamos en mitad del campo Y bueno os voy a hacer una mini review de lo que es el skatepark El cajón Y lo más lo primero es que está en el culo del mundo Y creo que eso es todo Eso sí, tiene fuente Piecitos Calocesi, calocesi Mátame Ahora Muy buenos días SkateFamily, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Serna y que me tenéis con Carlos Que para este vídeo nos hemos venido ¿A dónde nos hemos venido, Carlos? Al objeto del universo Estamos en Algete Es muy temprano Aquí lo bueno que hace es que hace muy buena temperatura Así que vamos a poder patinar muy muy bien Vamos en mitad del campo Sí, claro, suele pasar Y bueno os voy a hacer una mini review de lo que es el skatepark Es pequeñito Os lo enseño ahora, mirad 1, 2, 3, solo giro Ese es Carlos Y este es el park Así que ahora vamos a pasar a enseñaros un poquito todo lo que tiene Luego lo patinamos Y os digo lo bueno y lo malo de este skatepark Y lo malo primero es que está en el culo del mundo Así que con eso ya podemos contar ¡Empezamos! Pues nada mejor que empezar a enseñaros el pedazo de Hal Pipe que tiene Es completamente de hormigón Con sus copies redondos Luego también tiene un cajón cuadrado bajito Con sus cantos de metal Perfecto para hacer greens También para hacer manuals Luego en una de las esquinas del skatepark tenemos un mini quarter con entrada de metal y su coping redondo También tiene una mini barandilla que la verdad para mí no da nada de seguridad Pero bueno, es lo que hay Y luego ya pasamos a los módulos grandes Para empezar tenemos esta rampa que la verdad es que la animación es bastante ligera Pero coge bastante velocidad Y la pieza clave del skatepark es este castillo Un cajón recto en altura Y luego un juba que va de principio a fin de toda la rampa del castillo Y vistos estos pequeños módulos con los que cuesta el skatepark ¡Empezamos a patinar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! Pues después de esta mini sesión de trucos con Carlitos Vamos a comentar cosas buenas y malas tiene este skatepark Cosas buenas del skatepark Muy lisito Tiene buenas alturas Menos el juba que es enorme Pero es bastante juguetón la verdad Me encanta este plano inclinado Me encanta el mini cajón Y lo que es el fanbook La parte del medio Fantástica A ti que te gusta Bueno y también tiene fuente Y parking Parking gratis La fuente está muy bien El cajón El juba tiene un puto rajote gigante donde se te engancha la rueda No, pero es un momento hater Ahora cosas buenas No, hemos terminado Vale, momento hater Cosas malas del skatepark Está lleno de chinas O sea, tiene tierra por todos lados porque está metido en un parque Y luego esto Un montón de son normales con la que ando por el skatepark Luego también lo que decía Carlos Es el rajote del No, pero es rajote de Quiero volar Del juba ese Bueno, de allá Ahora os pongo una foto por aquí O sea, cuando te engancha la rueda sale volando Y luego el El juba no tiene caña El juba no tiene caña Pues yo soy igual de feo Así que eso no Qué más, bueno Qué más cosas La mini tiene una pinta que te cagas Eso sí, es un puto tobogán Básicamente resbala muchísimo Y en la mitad En la hondure está roto Y se te puede pillar la rueda bastante heavy Solo si llevas ruedas queridas Si llevas una rueda gruesa no pasa nada Súmale la baranda de mierda súper mal colocada Por favor gira la cámara para que se vea la baranda de mierda Ah, por cierto Más cosas sin nadie Las transiciones metálicas que hay aquí abajo Pegan latigazo en la espalda Cuando vas rápido Y para colmo Esto está en Narnia Vale, o sea Dentro de Algete Está en Narnia Te tienes que meter callejeando Y aparte de meterte callejeando Hay unas cuestas que como sos conductor Novel Desgracias tu coche Y creo que eso es todo Eso sí Tiene fuente También les digo que yo prefería una tienda de alimentación Pero no hemos encontrado ninguna Así que... Ya está Y desde todo esto Acabamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si venís pues disfrutad lo mucho que podáis No caeros, no piñaros Y traernos regalitos Soy Andrés Cerna Y muchísimas gracias por estar con nosotros un día más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!